Alrededor de unos 1.169 nicaragüenses solicitaron refugio en México entre enero y marzo, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Para el politólogo Michael Ruiz, considera que Nicaragua migraba antes por factores de atracción, ahora se ven por factores de empuje de migración por temor a asedios, detención y problemas económicos. Yo considero que antes del 2018 los nicaragüenses emigraban por factores de atracción, por búsqueda de un mejor empleo, más ingresos, una mejor vida en un país con mejor calidad de vida. Sin embargo, ahora sumado a también factores de atracción, vemos factores también de empuje, que son obligados los nicaragüenses a emigrar por motivos de represión, de temor, por amenazas de muerte y incluso problemas económicos que están agravando no solo a la población considerada bajo los índices de pobreza, sino también que una clase media que antes era la fuerza obrera del país, ahora también ha caído en el rango de personas con ingresos por debajo de lo mínimo. Entonces yo creo que todo esto sumado a la inestabilidad política ha obligado a los nicaragüenses a emigrar. Hemos visto que recientemente se han incrementado los números de nicaragüenses pidiendo refugio en México, en Canadá, en España y ni se diga en Costa Rica, que a finales de 2020 sumaban más de 80.000 personas. Ruiz afirma que es bastante difícil viajar hasta México. Bastante difícil para los nicaragüenses emigrar hasta México, porque recordemos que el país vecino del sur únicamente nos divide una frontera, sin embargo para un nicaragüense viajar hasta México significa pasar por todo el triángulo del norte centroamericano y que hasta la actualidad, a pesar de que los índices de violencia han bajado, siguen siendo países bastante propensos a estos grupos de maras y a grupos delincuenciales. Lo que supone para los nicaragüenses no solo arriesgar su vida, sino arriesgar lo poco que lleven, sus pocos ahorros, porque muchos nicaragüenses viajan con sus ahorros. Y en México también la realidad es súper, bastante difícil. Recordemos que México es un país que está bastante influenciado, bastante regido por lo que son grupos narcotraficantes. Noticias 12, Darlen Tellez.